El pueblo mexicano de Cherán, en la Sierra Purépecha de Michoacán, se levantó en armas el 15 de abril de 2011 contra la inseguridad que imperaba en su municipio. Contra los gatilleros que, como en otras partes del país, tenían sometidos a los vecinos y estaban arrasando los bosques de los alrededores con la tala ilegal. Los madereros clandestinos, a quienes los habitantes de Cherán atribuyen nexos con el narcotráfico, habían sembrado el terror en la zona y dejaron varios muertos y desaparecidos, como el esposo de María Juárez, Rafael García Ávila. Era defensor del bosque. De hecho, él venía de hacer un trabajo. Cuando venía de allá, lo levantaron y se lo llevaron. Los problemas que nosotros estábamos pasando aquí en la comunidad eran los secuestros, asesinatos, tala inmoderada de los bosques, robo de casas, robo de animales, robo de pertenencias, pago de cuotas, un montón de cosas. Vino, pues, de gente que nada más están aquí, no está muy lejos, es un rancho aquí cerca. Parte de ellos es un del crimen organizado, pues, que, pues, prácticamente se quería apoderar de todas estas tierras de aquí, de terrenos de Cherán. No quieren que uno suba al cerro, por eso, pues, gente que subía al cerro, pues, ya bajaba, pues, ya no bajaba, pues, ya bajaba, pero en partes, en pedazos ya, quemados. De entre todos, como algunos 20, más o menos, muertos y desaparecidos. En esta comunidad pequeña, pues, pues, es algo alarmante. Toda esa gente fue la que empezó aquí a deforestar, pues, el monte de Cherán. Porque a veces sí llegaba muy espantado mi esposo, a veces así llegaba corriendo, decía Mari, decía, vieras allá cómo nos bajaron, pues, así corriendo, dice, ellos cargan unas armas bien grandotas, bien feas, dice, y pues nosotros, ¿qué vamos a hacer sin armas? Más o menos alrededor de unos 20 mil hectáreas, ¿no? Lo que se desbastó de bosque, como el 75% más o menos de los bosques devastaron, ¿no? Un día, pues, les llamaron y les dijeron que estaban tumbando madera, o sea que fue como una emboscada o una trampa. Entonces, sí, mi esposo fue el que acudió, pues, allí. Sí, mi esposo y otras cinco personas, pero de los cinco mataron dos, que era mi esposo y otra, y otra persona. Hasta ponían guardias para, para, este, pues, para estar vigilando nomás la gente que venía a estar cuidándolos y todo, asustarlos para que ya no volvieran a venir, para que les dejaran el terreno libre a ellos. Ya prácticamente nadie subía a hacer sus labores acá en el campo y ya prácticamente lo habían abandonado todos los, todos los terrenos. Como no dieron respuestas, nadie nos quiso, todo, todo mundo, este, de las autoridades, todo decía, pues, a mí no me compete, a mí no me compete, a mí no me compete, y entonces, pues, a nadie le competía. Entonces, precisamente, esos fueron los motivos por los cuales, pues, la comunidad optó por, este, por una autoprotección. Tras unas agitadas e inciertas jornadas, en las que vecinos de la localidad bloquearon los accesos al pueblo con hogueras y barricadas y se enfrentaron a los madereros ilegales, la mayor parte del pueblo decidió apoyar la formación de la Ronda Comunitaria, un cuerpo de seguridad basado en sus costumbres indígenas. Sus miembros son elegidos por tres años por sus propios conciudadanos en base a su honestidad y compromiso, y vigilan tanto el pueblo como los bosques de alrededor. Bueno, la ronda consiste en dos grupos, se dirá, se podría decir, uno que es como lo que somos nosotros para sobreguardar el bosque, los bosques, pues, de aquí de Cherán. El otro grupo, pues, se encarga de sobreguardar lo que es lo interno del pueblo, ellos se encargan de revisar, allí tienen retenes ahí en las entradas, salidas de Cherán, y nosotros, pues, nos encargamos de lo que es el monte, todo lo que es. Dar la seguridad, pues, a la gente que tiene sus terrenos por acá. En la noche cualquier cosa o cualquier, pues, ya casi toda la gente de Cherán tiene números de teléfono, de la ronda, cualquier cosa ya uno habla, y, pues, ya uno se dice, no, pues, ya, sí, mira, ya vino, y rápido acuden así, rápido, y por eso uno ya se siente más, más segura, más protegida. Tras dotarse de autoprotección, Cherán decidió procurarse también autogestión. Desconoció a las autoridades electas que le habían fallado en el tema de la seguridad, instituyó un sistema de gobierno asambleario, basado en sus costumbres indígenas. Su estructura está formada por varias comisiones operativas y encabezada por un consejo mayor. No, este, simplemente lo que se hizo aquí es que ya no los tomaron en cuenta, aquí se formó, este, un tipo de gobierno, este, pues, de lo que siempre habíamos sido, ¿no?, un gobierno comunal, un gobierno comunal y de esa manera ya nos fuimos gobernando, ¿no? Que la diferencia es que este es un gobierno horizontal y los otros son gobiernos verticales. Aquí desde tiempos inmemoriales se ha llevado este tipo de gobierno, ¿verdad?, que le tienen que informar, pues, a la gente del pueblo sobre el dinero, sobre las actividades, sobre todo, el pueblo tiene que saber. Lo que se haga, todas las actividades se le tiene que dar a conocer a la comunidad. Las nuevas autoridades comunales están impulsando pequeñas empresas con las que buscan conjugar la recuperación de los bosques y la explotación sustentable de los recursos, con la generación de empleo y de ingresos para el pueblo. Como este vivero, en el que creen los pinos que, con financiación del gobierno federal, se está reforestando el bosque que arrasaron los madereros ilegales. Este proyecto surgió a causa de la deforestación que hemos tenido en la comunidad y entonces hubo la necesidad de dónde vamos a sacar la planta para reforestar. La capacidad de este vivero es de un millón de plantas. Entonces, si estamos hablando en años de trabajo, tenemos más o menos siete años de trabajo para reforestar. Pero como se han hecho convenios nada más con 400 mil, o sea, con el 50% de la capacidad del vivero, pues más o menos para 15 años tenemos de trabajo para reforestar en nuestra comunidad. Los madereros clandestinos cortaron miles de árboles, pero solo se llevaban una parte de estos. Las copas, las ramas y las raíces las dejaban en el lugar. Toda esta madera seca aumenta los riesgos de incendio, por lo que los habitantes de Cherán están retirándola. Y la traen a este aserradero municipal, que hasta hace dos años estaba abandonado. Pues después de evaluar el daño que se había ocasionado por la tala ilegal, se llegó a la conclusión de que teníamos en el monte 74.000 metros cúbicos de madera que debían ser extraídos. Con la madera que procesan, producen, entre otras cosas, materia prima para fabricantes de muebles y artesanos. Todos los desprecios que se generen de aquí, después de procesar la madera, se muelen y se transforman en composta, que nos sirve para dar vida a los árboles que produce nuestro vivero comunal. A la vez genera un ingreso para la misma comunidad, genera empleos, mantiene la salud del bosque, apoya en las brigadas de reforestación, de incendios. Esta es la empresa de la adoquinera, que apenas va iniciando con este nuevo sistema de gobierno de uses y costumbres. Para las esposas de los fallecidos y desaparecidos, se ha sumencionado el proyecto de un restaurante, la parangua, que significa Fogón en Purépecha, situado en la entrada de Cherán. Este proyecto se bajó para víctimas, porque se quedaron desamparadas hijos, esposas, padres, después de la desaparición de mi esposo, su esposo y demás compañeros. Somos 15 afectadas, 15 viudas y 4 esposas desaparecidas. Cherán todavía lucha por recuperarse de los efectos de la presencia del crimen organizado en su territorio. Pero dos años después de tomar la decisión de asumir su propia defensa, ya parecen haber recuperado algo de tranquilidad. En relación a la comunidad, hay más tranquilidad. No queremos decir que estamos seguros, seguros, porque de alguna manera afuera están los problemas latentes. Pero aquí en la comunidad, adentro, pues aquí nos sentimos un poco más, se puede respirar con un poquito más mejor. Es un poco más segura, pero no deja de siempre de estar, ya como ya nos pasó, pues no deja de estar siempre dudando si qué va a pasar más adelante, qué va a hacer uno y si le va a pasar a otra persona. Pero por lo que, pues sí, así con la ronda y con los policías, pues sí, ya se siente uno seguro. Pues desde que existió la ronda para acá, pues ya se empezó a retomar todo el terreno. Y ahorita, pues gracias a Dios, ya llevamos bastante terreno recuperando. Pues sí, sí ha servido de mucho. O sea, uno sí se siente segura. Por eso, pues yo digo, verdad, que, pues este, pues mis respetos para la ronda comunitaria. ¡Gracias!